La detallada atención de la psicología social en los últimos años ha traído a un primer plano una serie de aspectos y procesos que con anterioridad se consideraban elementos sueltos, de carácter más bien individual, que sólo lejana o indirectamente tenían que ver con las relaciones sociales entre personas. En la actualidad se comprende mejor que la dinámica de esos procesos, y aquí nos referimos al prejuicio, la discriminación, la estereotipia, la exclusión y similares, apunta a formas socialmente elaboradas y consensuadas de organizar las relaciones interpersonales. En este programa, Elena Gaviria y José Francisco Morales conversarán sobre el cambio que estos recientes desarrollos han aportado al campo de la psicología social y al estudio actual de las relaciones entre personas. Hoy nuestro programa se centra en el redescubrimiento de las relaciones interpersonales. Les habla Elena Gaviria, del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la Facultad de Psicología de la UNED. En el programa conversaré con el profesor José Francisco Morales. La humanidad desgarrada es el título de la última obra publicada en vida por el gran psicólogo belga Jack Philip Leyens. Sus nueve capítulos recorren un largo itinerario de relaciones humanas extremas, por así decir, la infrahumanización, la deshumanización, el holocausto y las masacres contemporáneas, relaciones a las que se refiere el autor genéricamente como actos mortales. Leyens redescubre las relaciones sociales en su libro de forma parecida a cómo John Turner y sus colaboradores habían redescubierto el grupo social. Este se había diluido en un asfixiante y estéril economicismo inmediatamente después de la desaparición de Levin. El redescubrimiento de las relaciones sociales por parte de Leyens guarda paralelismo con la mencionada recuperación del grupo. El etnocentrismo es clave en el enfoque de Leyens porque articula de forma plena y esencial las relaciones entre personas. No es algo que tenga que ver simplemente con el prejuicio, la estereotipia o la discriminación, como suele pensarse. Tampoco sería correcto considerar la infrahumanización, la deshumanización, las masacres y, más en general, los actos mortales como ejemplos sueltos, no relacionados entre sí, de relaciones extremas. En el programa conversaremos sobre el cambio que estos recientes desarrollos han aportado al campo de la psicología social y al estudio actual de las relaciones entre personas. En concreto, nos centraremos en el estudio de la exclusión social. Se ha comprobado que las desigualdades sociales, así como el tratamiento injusto de otras personas, que suele basarse en pertenencias grupales, bien sea de raza, etnicidad, religión, orientación sexual u otros aspectos, se traducen en negación de acceso de esas personas a recursos y oportunidades. La exclusión desemboca, por lo general, en consecuencias negativas para la salud, el bienestar y el desarrollo personal de las víctimas de exclusión. Profesor Morales, ¿por qué es necesario introducir las relaciones interpersonales en el estudio de la exclusión? Bueno, es una exigencia de nuestra disciplina, de la psicología social. Es necesario conocer la perspectiva del grupo de personas que son responsables de la exclusión. ¿Se diría que hablar de excluidos o víctimas de exclusión implica la existencia de perpetradores? Bueno, por supuesto que sí. No se puede olvidar esto. Existen, en efecto, esos dos grupos excluidos por una parte y perpetradores de la exclusión por otra. ¿Y cómo se conforman estos dos grupos? Bien, la clave siempre es la identidad de grupo. La identidad tiene la capacidad de unir, pero también de desunir. ¿Se puede concluir, entonces, que la identidad social puede actuar como base de exclusión? Es decir, ¿puede la identidad ser excluyente? De hecho, es lo que ocurre con frecuencia. Muchas veces, la identificación con los miembros del propio grupo se traduce en la denigración de grupos que se ven como opuestos al propio. Pero no tiene que ser necesariamente así. Dependerá de la forma en que se define la identidad. Hay un ejemplo claro que proponen Berenic y Romano, dos autoras que en 2016 hacen un estudio que servirá para aclarar este punto, muy brevemente. Estas autores encontraron que ya antes de entrar en la escuela, los niños comprenden conceptos como jerarquías, estatuses y poder. Y es habitual que adopten actitudes negativas hacia otros niños en función de pertenencia grupal y de estatus social, como los que han mencionado antes, ¿no? Género, etnicidad, raza, estatus social, etc. Si nadie en la escuela pone en cuestión estas actitudes que ellos traen, tendrán a perpetrarse. ¿A quién afecta la exclusión social? ¿Quiénes son las víctimas? Bueno, esperaba esa pregunta. Cuando se habla de exclusión social de forma coloquial o incluso cuando los medios de comunicación hablan de exclusión social, la imagen que le viene a la gente en la cabeza es el de las personas pobres que carecen de recursos, que tienen dificultades serias para sobrevivir. Y esta es una imagen correcta y certera, ¿verdad? Pero a la vez es una imagen parcial e incompleta. Los casos que también salen, por cierto, ¿no? A los medios de personas que son víctimas de abusos, como los episodios de acoso laboral, escolar o sexual, se deben considerar igualmente casos de exclusión, porque en efecto las personas víctimas de abusos y de acoso son también personas excluidas. ¿Cómo afronta la psicología social la cuestión de la exclusión social? Bueno, permítame primero que me remita al trabajo de Emler y Reicher. Como señalan estos autores, desde las épocas anteriores a la modernidad, es decir, antes de que se produjeran los grandes cambios que trajo consigo la ilustración, desde esa época, insisto, se han conseguido unos grandes avances en la expansión de los derechos humanos. Sin embargo, como advierten estos mismos autores, sigue habiendo grandes masas de la población que en poco o nada se han beneficiado de esos avances. En concreto, los autores citan cuatro grupos. Etnicidad, género, edad y clase social. ¿Hay alguna evidencia a favor de esta afirmación de Emler y Reicher? Bueno, pues afortunadamente sí. Tenemos a mano un estudio muy conocido, muy citado, que nos permite contestar a esta pregunta. En los últimos años, dos sociólogos holandeses se han involucrado en la tarea de abordar de la forma más completa y exhaustiva posible la exclusión social en su país, en Holanda. Su investigación adopta un enfoque sobre la exclusión diametralmente opuesto al utilizado por la Unión Europea. Sin entrar en este momento en este debate, vale la pena referirse a los resultados obtenidos por Brumman y Hoff, que son los dos autores aludidos. Su estudio se centra en una muestra representativa de la población holandesa. En concepto, una muestra estratificada de 650 participantes extraída aleatoriamente de una base de datos de personas sin acceso a Internet, por tanto, excluidas. Los participantes contestaron un cuestionario que constaba de cuatro indicadores de exclusión social. Dos de ellos componen un eje de la llamada exclusión sociocultural y los otros dos un eje de exclusión económico estructural. ¿Y cuáles son esos cuatro indicadores? Bien, el primero es la participación social limitada. Indica que las personas tienen redes sociales limitadas, mantienen pocos contactos con otros y su vinculación social es baja. Se mide por medio de ítems como me siento aislado de otras personas o hay personas que verdaderamente me comprenden, en este caso, invertidas. La segunda es falta de integración normativa. Indica la no aceptación de las normas o valores centrales de la comunidad de la persona, en este caso, la comunidad holandesa, claro. Se mide con ítems como deposito las botellas en los lugares habilitados para ello. En este caso, nunca sería la exclusión. O el trabajo simplemente una forma de ganar dinero, también invertido. Estos dos indicadores iniciales representan la exclusión sociocultural. ¿Y los dos indicadores restantes? Bien, el tercer indicador es la privación material que se refiere a los déficits que las personas experimentan realmente, tales como carencia de bienes y servicios básicos por razones financieras, retrasos en los pagos, deudas problemáticas y similares. Se mide con ítems como tengo dinero suficiente para pagar la calefacción, en este caso, invertido, o tengo dinero suficiente para apuntarme a un club, también invertido, en este caso. Y el cuarto indicador es el acceso inadecuado a derechos sociales, que alude a las personas que no obtienen suficiente cuidado de la salud, suficiente educación, ni un ambiente adecuado para vivir. Se mide con ítems como no tengo acceso a tratamiento médico dental o no me llevo bien con los vecinos de mi barrio. ¿Y cómo se compagina el estudio de Ruhmann y Hof con el estudio de los grupos? Bueno, esa es una buena pregunta. A primera vista, parece que no hay posibilidad de conectar este estudio macro, digamos, social, realizado por sociólogos, con la investigación de grupos que se realizan en nuestra disciplina, en la psicología social. Pero, sin embargo, una aproximación más fina y detallada nos permite ver que, en realidad, los resultados a los que se refieren Ruhmann y Hof tienen todo que ver con la conducta grupal. ¿A qué teorías grupales cabría recurrir para apoyar esa afirmación que acaba de hacer? Bien, antes ya me he referido, de manera quizá excesivamente rápida, a la teoría de la identidad social. Ahora me voy a referir, con más detalle, a la reciente teoría de la receptividad social. ¿Cuál es la afirmación central de esa teoría? Bueno, esa teoría comienza estableciendo una distinción entre la mayoría o grupo dominante, que va a denominar fuente, y la minoría o grupo subordinado, que va a llamar blanco. A partir de ahora, utilizaré estos términos para simplificar el discurso, ¿de acuerdo? En la teoría se postula que tanto la fuente como el blanco van a obtener mejores resultados en su relación, y es importante señalar que en la teoría se contempla que estos dos grupos están en relación, pues digo, tanto la fuente como el blanco van a obtener mejores resultados en su relación cuando la fuente sea receptiva a las necesidades del blanco. Hay que tener en cuenta que el blanco, al ser excluido, va a tener una serie de problemas, va a tener que afrontar una serie de problemas serios. De ahí el nombre de la teoría, receptividad. Es decir, la teoría enfatiza la importancia de que las fuentes, es decir, los que excluyen, sean conscientes de las necesidades de la minoría blanco, que son los excluidos. ¿Y cuál es la idea base, la idea fundamental? Bueno, la idea base de la teoría es la reparación, que es un concepto fundamental en esta teoría. La teoría enfatiza que se ha demostrado que la fuente se preocupa de reparar las necesidades del blanco. Si lo hace, se mitigan los efectos negativos de la exclusión social, es decir, la conflictividad. Fundamentalmente se refieren a la conflictividad que surge siempre que alguien es excluido. Es decir, la reparación efectiva de las necesidades del blanco, de la víctima, consigue que ésta experimente una reducción de los sentimientos de daño, y cuando esto sucede, es más probable que el blanco renuncie a represalias. Parece inevitable preguntar si las consecuencias negativas de la exclusión social son algo que persiguen las fuentes o son, por el contrario, algo que tratan de evitar. Bueno, parece paradójico decir que si las fuentes se excluyen, no querían excluir. Pero lo cierto es que las fuentes no persiguen de una forma directa la exclusión de los blancos. Aquí hay que matizar, de todas formas, que esto es lo que afirma la teoría. Habría que analizarlo con más profundidad, luego hablaremos un poco de esto. ¿Cuál es la idea base aquí? La idea base es que se puede expresar de la siguiente forma. A las fuentes les interesa proteger los sentimientos de los blancos. Ello responde a una orientación protectora de las fuentes que se ha observado en muchísimos casos de la investigación. ¿Y alguna otra motivación detrás de esta disposición de las fuentes? Existen las fuentes también una orientación complementaria, que es la orientación defensiva. En este caso lo que se afirma es que el contexto de la exclusión social genera preocupaciones reputacionales. A ver, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en un contexto en el que las fuentes se implican en la exclusión, intentarán defenderse con el daño a su reputación. ¿Por qué hablamos de esto? Pues porque se ha visto que hay una tendencia general de las personas a intentar que las demás las vean bajo una luz positiva. A ello hay que añadir que si bien las fuentes pueden considerar que la exclusión social es un hecho necesario de la vida y por eso excluyen, la siguen encontrando desagradable y agotadora. Y se ha visto en la investigación que experimentan culpa y otras emociones negativas y que pierden capacidad de autocontrol y de afrontar tareas difíciles tras episodios de exclusión. Además de estas aportaciones de la teoría, ¿hay otros aspectos innovadores? Creo que sí. En la teoría receptiva de la exclusión adquiere un papel central el procedimiento de comunicación de la exclusión. ¿Cómo se comunica la exclusión? ¿Cómo comunica la exclusión la fuente al blanco? La teoría llama la atención sobre el hecho de que el resultado de la exclusión en muchas ocasiones es ambiguo para el blanco. La razón es que la exclusión social no es siempre claramente explícita o implícita, como veremos ahora. La posibilidad de que la exclusión ocurra de forma ambigua pueda agravar sus consecuencias negativas de forma muy intensa. Entonces parece que la teoría detecta diversos tipos de comunicación de la exclusión. Efectivamente, hay tres fundamentales. El primer tipo es el ostracismo, que es la exclusión social sin ningún tipo de comunicación verbal con la fuente. El segundo es el rechazo explícito, que es el que tiene lugar cuando la comunicación con el blanco se niega directamente su petición de inclusión. Y el rechazo ambiguo, que sería el tercero, no incluye ningún enunciado claro con respecto a si la petición social se niega o se acepta. Aquí la fuente proporciona un mensaje mixto a la víctima. La ambigüedad puede operar a uno o más niveles. Por ejemplo, la ambigüedad puede surgir del contenido inconsistente del mensaje, es decir, del desajuste entre los indicios verbales, la forma como habla la persona, y los no verbales, que el blanco va a percibir perfectamente. Pero también puede obedecer al desajuste entre la comunicación de la fuente y sus acciones. ¿Y con cuál de estas formas de comunicación es más fácil conseguir la inclusión? Pues aunque parezca raro, es el rechazo explícito, ya que abre el camino a la reparación, que como vimos antes era un concepto importante de la teoría. Al procurar una comunicación verbal clara, se da pie a una receptividad mayor que el rechazo ambiguo o que el ostracismo. El blanco, en el rechazo explícito, el blanco sabe que la exclusión ha tenido lugar, no le queda duda, y puede decir sobre el siguiente paso adelante. Tiene, por ejemplo, la posibilidad de contraargumentar, de pedir explicaciones, de formular quejas, de insistir en que no se la excluya, etc. ¿Y qué sucede con los otros dos tipos de comunicación, el rechazo ambiguo y el ostracismo? Bueno, el rechazo ambiguo causa confusión, induce error, produce daño al blanco, sobre todo porque al final el blanco acaba dándose cuenta de que ha sido engañado. O que está siendo engañado. La fuente se revela al final como deshonesta, ya que genera esperanzas que luego no confirma. En este tipo de rechazo predomina la incertidumbre. De hecho, exige que la fuente reafirme continuamente sus posiciones hasta que el blanco desiste al comprender lo que está sucediendo, que le están engañando. Las peores consecuencias, de todas formas, las produce el ostracismo. La ausencia total de receptividad en este tipo de comunicación afecta de manera muy negativa a la autoestima del blanco. Transmite el mensaje de que el blanco no es deseable, implica la imposibilidad de toda interacción futura y despoja a la víctima de su propia existencia. ¿Y hasta qué punto podemos considerar valiosa la teoría de la receptividad de la exclusión? Bueno, digamos que aporta una visión global de la exclusión en la que se considera tanto al blanco o víctima como a la fuente o perpetrador. Esto es algo positivo, ya que muestra que esta cuestión de la exclusión no es algo individual, sino grupal. No es algo que dependa de la víctima, sino que depende de la relación que la víctima tiene con la fuente. Este desplazamiento de la pura mente individual a algo que es grupal, que es la relación, es novedoso en el estudio de la exclusión. Además, reconoce el papel de la reparación. De esta forma, se percibe que el daño que provoca la exclusión está estrechamente vinculada a la relación entre fuente y blanco, porque si puede haber reparación es porque hay una relación. Algo que es consultancial con la propia relación no es algo desconectado de ella. Esto yo creo que es un avance positivo en nuestro campo, en la psicología social, para comprender cómo funciona y cómo se produce la exclusión. ¿Algún punto de crítica o limitación de esta teoría? Bueno, sí, hay varios puntos de crítica, ¿de acuerdo? Pero creo que quizá el mayor punto de crítica es que posiblemente la cara de la exclusión que nos pinta es mucho menos amable en realidad. Es decir, es mucho menos amable en la realidad que la que pinta la teoría. ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, pensemos en una situación de la que somos testigos todos los días. Muchas veces la fuente resulta que es una autoridad institucional. Entiendo que lo que sugieres es que si la fuente responsable de la exclusión es una autoridad institucional, nos vamos a encontrar con una situación más difícil para el blanco. Pues así es, en efecto. Cuando las fuentes de la exclusión ocupan una posición institucional, sus relaciones con el blanco tienen lugar en un contexto institucional legal. El ejemplo que viene a la mente es el de los inmigrantes. Pero existen innumerables ejemplos que son funcionalmente similares en nuestra sociedad. Las personas sin techo, las personas que experimentan acoso en el puesto de trabajo o en la institución escolar o en el hogar y así sucesivamente. ¿Qué es lo que caracteriza específicamente la exclusión institucional? Bueno, es muy sencillo de ver, yo creo, ¿no? La exclusión de una persona por parte de las autoridades obedece siempre a la pertenencia grupal de esa persona. Y esa exclusión tiene un matiz diferenciador muy claro. Esa exclusión institucional es un indicador del grado en que la persona está o no está incluida en la comunidad. ¿Se diría entonces que en la exclusión hay matices nuevos cuando es institucional? En efecto, y se trata de matices de gran importancia. La exclusión institucional significa que las autoridades de la comunidad son los responsables de la exclusión. Ahora bien, estamos hablando de unas personas que son representantes legítimos de la comunidad más amplia. ¿Y qué aspectos nuevos aporta la exclusión cuando es institucional? Hay que partir de la base de que las autoridades tienen el poder de intervenir en la propia vida de la persona y además representan la opinión y actitud de las mayorías. Por eso el tratamiento que la persona recibe de las autoridades indica el grado en que la persona es o no es incluida en la comunidad. ¿Podríamos decir que una de las consecuencias de la exclusión practicada por los grupos dominantes, las mayorías y las instituciones es el desarrollo no querido ni esperado de una identidad excluyente en la minoría? Digamos que la discriminación cuando es generada por las instituciones se convierte en una fuente de identidad para la minoría excluida, curiosamente, ¿no? Cosa que seguramente no se intenta, las instituciones no intentan eso. Las minorías comparten en ocasiones, de forma muy intensa, la experiencia de un destino común de discriminación. Cuando esto ocurre es muy probable que desemboque en la conformación de una relación social que se caracteriza porque las personas de la minoría se distancian de las figuras de autoridad. Este proceso de distanciamiento del grupo dominante, de ese grupo que excluye, fomenta que se comience a otorgar más crédito a otros grupos. Es decir, la discriminación inicial acaba funcionando como una práctica creadora de grupo que servece una decisión entre un ellos y un nosotros. ¿Cuándo es más probable que ocurra esto? Fundamentalmente en aquellas ocasiones en las que, dentro de un contexto institucional, el trato que la persona recibe de las autoridades es un índice bastante fiable del grado en que la persona está o no incluida en esa comunidad. Un trato injusto por parte de las autoridades, que son los cualificados representantes de la mayoría, insisto, es una clara muestra de que la persona injustamente tratada no es valorada ni respetada por el grupo y de que no se la considera miembro del grupo. ¿Puede incluso este proceso finalizar con la creación de instituciones paralelas? Sí, instituciones paralelas pueden aparecer ante la ausencia de participación en las instituciones de la sociedad más amplia. Las personas de grupos minoritarios se sentirán en ocasiones inclinados a crear instituciones paralelas únicamente para servir a los miembros de los grupos minoritarios. Aunque la separación en sí misma no promueve el conflicto entre grupos, la existencia de instituciones separadas para personas marginadas puede proporcionar un vínculo para aquellos que intentan promover ese conflicto para ganarles la atención de potenciales apoyos para intentones perjudiciales y dañinas. Y bueno, ya para concluir, permíteme que tome prestadas unas palabras del gran psicólogo Philip Simbarro. No hay que tener miedo a hablar de la exclusión, lo digo porque se habla poco de la exclusión en nuestra disciplina, pero sí hay barreras sociales que nos inclinan a todos, psicólogos incluidos, a mirar para otro lado. Sin embargo, identifica cuatro de esas barreras. La primera es la excesiva modestia o el escepticismo de algunos psicólogos sobre lo que la psicología puede ofrecer realmente para comprender y superar la exclusión. La segunda barrera es que el psicólogo muchas veces no sabe a qué público tiene que dirigirse, no identifica a quién tiene que hablar de la exclusión. La tercera barrera es la falta de habilidad para comunicar lo que la psicología ofrece sobre la exclusión. Y la cuarta y más preocupante es una ausencia de una verdadera preocupación y compromiso con respecto a por qué es necesario que la psicología estudie la exclusión y difunda esos conocimientos. Y siguiendo las indicaciones del gran psicólogo Philip Simbarro, creo que es necesario que todos aprendamos dentro de la psicología a contrarrestar estas cuatro barreras. Muy bien. Muchas gracias, profesor Morales. Gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.